La verdad que nos va a tocar una linda tarde y esperemos tener una buena convocatoria por lo que dice la inscripción, vamos a tener alrededor de 50 o 60 chicos que es un muy buen número para nosotros y con la expectativa de tener la posibilidad de ver a los chicos de esta liga donde nos han hablado bien y esperemos sacar jugadores que representen a la preselección. Venimos haciendo este tipo de volativos por todas las regiones de nuestra provincia hemos ya estado en lo que es Alto Valle Este y Oeste hemos estado en Línea Sur, también en Valle Medio, en la Liga de Río Colorado en la Liga de Avellaneda queda la zona atlántica, la zona andina para completar todas las regiones y bueno de ahí nosotros sacamos una cierta cantidad de jugadores que es alrededor de 30 jugadores de todas las regiones y bueno ahí realizamos lo que es la preselección donde se realiza una concentración de dos o tres días donde bueno los seguimos evaluando aparte de estos evaluativos que venimos haciendo ahí en esa concentración los evaluamos ya más profundamente y de ahí salen los 18 jugadores que nos van a representar este año en los Juegos de Araucanía que se realizan en Aysén en lo que es el fútbol femenino y masculino se va a hacer en Punta Arena y bueno esperemos realizar una buena elección en cuanto a los jugadores lo que sí le podemos garantizar que somos totalmente federales en este sentido hemos recorrido todo lo que es a lo largo y a lo ancho de la provincia como para verlos a todos alrededor de 1500 chicos vamos a ver y bueno la idea es ser lo más objetivo y bueno elegir lo que a nosotros nos parece lo mejor que nos puede llegar a dar el mejor funcionamiento en lo que es la competencia en Chile